Donde también me corresponde votar y donde a mí incluso me están negando mi derecho porque tengo dos dosis en mi libre decisión de no aplicarme una tercera dosis. Y al respecto hay que decir tres cosas. Primero, condenar la actitud de estos congresistas porque al negarse a vacunarse no solamente pone en riesgo su salud, sino peor la salud de todos los demás congresistas y los trabajadores del Congreso. Y entre ellos hay gente con alto riesgo de morir por COVID-19, que incluyen aquellos que tienen alguna enfermedad crónica o son adultos mayores o peor aún tampoco están vacunados. De ahí que esto es extremadamente irresponsable. Segundo, muchos de estos congresistas proceden de regiones que tienen niveles muy bajos de cobertura de vacunación por terceras y segundas dosis. De ahí que lejos de estar sumando esfuerzos con el MinSA para convencer a sus regiones comparten mensajes antivacunas y paparruchas y face news que ponen en riesgo la salud de su propia población. Y tercero, explicar de que si bien es cierto, nos preparamos para una segunda ola llegando a un 80% de la población adulta protegida con dos dosis, esta no es suficiente de cara a una cuarta ola. De ahí que es importantísimo que lleguemos a ese 80% de protección con terceras dosis para enfrentar la cuarta ola que se nos viene y que ya empezó en países como Estados Unidos. Recuerda, vacunarse y completar tus dosis es importantísimo para prevenir enfermar severamente y morir por la COVID-19. Completa tus dosis.